¡Ay, fue padrísimo! ¡Quiero regresar! Ya se secaron, ya están perfectas. Cajitas, otra vez. Flowers, no sé ustedes, pero a mí me encantaría que me regalaran esta caja. ¿Qué onda, Flowers? ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y el día de hoy te voy a enseñar todos mis tips y trucos de cómo hacer una fresa cubierta con chocolate. Por más fácil que se vea, tiene su truco. Te voy a enseñar cómo hacerle para que no se craquee, para que quede shiny, para que quede rica y para que no se le caiga el chocolate. Te lo juro que tiene su teoría, ¿ok? Así es que el día de hoy te voy a enseñar todos mis tips y trucos para hacer la fresa cubierta con chocolate perfecta. Antes de comenzar, no se te olvide de suscribirte al canal. Pícale aquí abajito a suscribirse para que seas un flower y seas parte de esta familia y esta comunidad hermosa de los Flowers. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a hablar de chocolate. Hay dos tipos de chocolate que van a encontrar en el mercado, ¿ok? Está el chocolate que tiene más concentrado el cacao y hay uno que tiene más azúcar, ¿ok? Para hacer las fresas puedes utilizar los dos, solo que si vas a utilizar el chocolate puro, el fino, que es delicioso, lo vas a tener que temperar. En este video no vamos a enseñar a temperar. Igual les hago otro video de cómo temperar chocolate, pero para la fresa perfecta no es necesario utilizar un chocolate puro. Obviamente si lo tienen, lo quieren y lo saben temperar, ¡perfecto! Perfecto, ¿ok? Pero aquí no nos vamos a complicar la existencia, lo vamos a hacer con chocolate o cobertura de chocolate, que también es delicioso y le va a dar así un look hermoso a nuestra fresa. La barra de chocolate que tengo aquí, la verdad, ya la tengo empezada porque aquí la usamos mucho, es de la marca Guitard. A mí me encanta este chocolate, pero tú puedes utilizar el que esté cerca de ti. En México alpeci es muy bueno también, hay muy buenos chocolates, no tiene que ser Guitard, solo sí, fíjense que sea cobertura de chocolate. Vamos a cortar nuestro chocolate. ¿Cómo van a saber que es cobertura? La cobertura se parte muchísimo más fácil, ¿ok? El chocolate con más porcentaje de cacao no se puede partir así de fácil como lo esté partiendo, es más complicado, ¿ok? Y no tiene que estar en barra, también lo puedes conseguir en oblea. ¿Pero por qué cobertura de chocolate? Si tenemos el chocolate súper fino que es muchísimo más rico, ¿ok? Sí, sí se puede utilizar ese chocolate, pero temperándolo, ¿ok? Si no lo vas a temperar, usa este, porque ¿qué pasa si usas un chocolate y no lo temperas? Que se tiene que temperar, obviamente. Esa fresa nunca se va a secar. Haz de cuenta que la vas a meter al refrigerador y la sacas y dos segundos después ya los deditos se quedan. Cuando se seque va a quedar opaco la cobertura. Así es que es muy importante que ese chocolate se tempere, ¿ok? Todos los chocolates que están en un molde han estado temperados, ¿ok? Y cuando se derriten pierden esa temperatura, esa cristalización y se tienen que volver a temperar, ¿ok? Así es que luego les doy un crash course de chocolate, chocolatería. ¿Les gustaría? Digo, no soy una pro, pero me encanta. Ahora voy a poner agua en una ollita y lo vamos a hervir. Y el chocolate que acabamos de picar lo vamos a poner en un contenedor que se pueda poner a baño María, ¿ok? Puede ser de vidrio o puede ser de metal, no plástico, porque se les va a derretir y no me hablen y me digan ¡Dani, se me derritió mi bowl! No. Y estas fresas las acabo de comprar en el super, se ven súper bonitas, súper frescas. Y no es por nada, pero de verdad, si van a buscar una fresa, la fresa de California es la más rica, la más grandota, la más fresca, la más roja. ¡Ah! Es delicioso. Les dejo aquí el video de cuando fui a visitar una granja de fresas con California strawberries. Fue de verdad un viaje soñado, no sabía lo que era ir a una granja de fresas, me encantó. Así es que vayan a ver ese video, vayan a ver el video de cómo se cultivan las fresas. Una parte crucial es cómo lavas y secas tus fresas, ¿ok? Así es que vamos a hacerlo primero. Dentro de una cajita de fresas que tú compres en el super, a mí, en lo personal, me gusta utilizar fresas grandes. Entonces vamos a hacer la selección de las fresas más grandes. Ok, entonces las fresas que ya vieron que están muy chiquitas, estas las vamos a guardar para hacer mousse, para hacer smoothies, para hacer otra cosa, ¿ok? No lavé las chiquitas porque esas no me las voy a comer inmediatamente. Y la fresa te va a durar muchísimo más tiempo fresca en tu refri si no las lavas. Entonces, las fresas me gusta lavarlas el día que me las voy a comer. Y entonces, ya que tengo aquí las fresas seleccionadas, las voy a lavar ahora sí. Y aquí les voy a dar una buena remojada. Le voy a poner unas gotitas desinfectantes. Y ahora sí las voy a ir enjuagando una por una con agua fría. Y las voy a ir poniendo en un colador. Ya que esté hirviendo tu agua, es importante que apagues la flama. Y ahora sí vamos a colocar nuestro chocolate ahí encima. Ahora sí vamos a preparar nuestras fresas. Ahora vamos a hacer aquí la estación del secado. Vamos a necesitar papel secante, una charola con papel encerado arriba. Así es que es importantísimo que estén bien secas sus fresas. Si no están bien secas o si están sudando, si están frías, de verdad que su chocolate se va a caer de la fresa. Así es que es muy... Porque imagínense, chocolate con agua no se mezcla, se va a hacer una mezcolanza. Entonces vamos a secar fresa por fresa a mano. Así con mucho amor, con mucho amor. Cada fresa le damos un apretoncito, pero pues no la aprieten. Hacerles así como... Pero pues no la estoy aplastando, nomás quiero que se seque bien, bien, bien. La secamos súper bien. Y la vamos a ir colocando en la charola. Ya tengo aquí organizaditas mis fresas, pero viéndolas aquí, ya estoy viendo exactamente que hay diferentes tamaños. Así es que las voy a ordenar de más grande a más chiquita. Y mientras te puedes comer una fresa, no me aguanté. ¿No saben lo padre que fue ir a la granja y que agarraba la fresa y me la comí ahí? Me comí como 30 fresas en una hora de la... ¡Ay, fue padrísimo! ¡Quiero regresar! Esta parte es súper importante. Primero organizar tus fresas en una charola para que veas cómo van a quedar, ¿ok? Si vas a hacer muchas, haz de cuenta que haces, preparas todas tus charolas de las fresas y luego las vas a ir cubriendo con chocolate. Aquí mi chocolate en lo que las lavé, nomás lo dejé aquí encima y ahorita le estoy dando la primera revolvida. Y en lo que se derrite el chocolate, aprovechamos para suscribirnos al canal de Dani Flowers. ¡Suscríbete para que seas oficialmente un flower! ¡Anda! ¡No lo has hecho! ¡Ya! ¡Ándale! ¡Pícale! ¡Suscríbete! ¡Sea un flower! Otro tip es que tú puedes derretir tu chocolate en el microondas, pero a mí me gusta tenerlo en un baño María. Porque si lo derrites en el microondas, en lo que lo sacas se te va a empezar a enfriar. Y aquí yo lo voy a dejar en el baño María y me va a durar muchísimo más tiempo. Claro que sí, después de un rato se va a volver a endurecer, pero me da más chance para poder cubrir más fresas. Más rápido. Ahora sí, voy a tomar mi primera fresa y la voy a tomar de los pedacitos verdes, ¿ok? Así, de todos estos. Ya que la tomaste muy bien, así la tienes que poder mover y no se tiene que caer, ¿ok? Porque si está muy frágil, sí se va a caer y se va a quedar dentro. Hay muchas veces que le meten unos palitos para que la puedas mover mejor. A mí no me encanta porque dejas un orificio en la fresa y muchas veces se cae del palito. Entonces, esta es la mejor opción para mí, ¿ok? Entonces, voy a hacer mi bowl hacia mí y va a caer el chocolate. Y ahora sí, voy a sumergir y le voy a dar para al lado y la voy a cubrir toda. Casi, casi hasta arriba. A mí así me gustan las fresas, cubiertas hasta arriba. Ya que está toda cubierta, la voy a zangolotear un poquito, darle unas palmaditas, una movidita así, hasta que vea que ya no está cayendo tanto chocolate, ¿ok? Le doy una zangoloteadita ahora así y la colocamos en el mismo lugar donde la agarré. Estas las voy a decorar con unos sprinkles súper bonitos y es muy importante que se los pongas desde ahorita. Porque si no, después ya no se van a secar. Pero así, despacito, no la voy a tampoco llenar tanto. Le voy a poner, mira, un corazoncito. Lo estoy haciendo de esta manera porque si agarro yo mi fresa y la pongo así completamente, pueden empezar los sprinkles. Es algo, tiene una textura muy rica, digo, hay de sprinkles, de sprinkles, pero a mí no me encanta comerme una cucharada así llena de sprinkles. Bueno, no sé, igual y sí. Pero en una fresa no se me antoja comerme una cucharada entera de sprinkles. Entonces me gusta espolvoreado, tampoco atascarla tanto. Sí, sencillo, rico, bonito, se acabó. Y continuamos con la siguiente haciendo lo mismo, cubriéndola hasta arriba. Otra cosa por la que funciona, si las vas a vender, es muy importante que las cubras hasta arriba porque te van a durar más tiempo en el refri. Digo, una fresa con chocolate no te va a durar más de dos días, pero si la vas a tener refrigerada, te va a durar mucho más tiempo y no va a sudar. Y luego la fresa se empieza, o sea, se va a conservar mejor. Acuérdense, vean qué tanto la estoy llenando de chocolate hasta arriba. Y que chorree casi todo el chocolate de la fresa. También no queremos que la fresa tenga tanto piecito, ¿ok? Es inevitable, va a tener piecito todas las fresas, porque pues hay una cara que va a estar plana, pero no queremos que sea una costrota así gigante de chocolate en el piecito. Entonces vean, cuando ya dejó de chorrear casi todo el chocolate, una vez que la ponen ya no la muevan. Donde cayó, cayó. Donde cayó, cayó, entre tú y yo. Donde cayó, cayó. Ya los estoy escuchando de que, Dani, pero es que no se va a ver la línea aquí cortadita de la fresa, que se ve rojita bien bonita. Sí, eso se ve divino en fotos, pero en la realidad es que esto va a hacer que su fresa se vea más bonita más tiempo. Y aparte más chocolate. También pueden hacer esto, pueden traerse su fresa y ponerle los sprinkles arriba. Para que no hagan cochinero en la charola. Pero una aquí anda poniendo mucha atención. Aparte cuando haces esto, los sprinkles se mueven poquito. Por eso a mí me gusta primero ponerla en la charola y luego ponerle los sprinkles. Pero ya los estoy escuchando. Dani, lo hubieras puesto primero sobre el bowl. Ya los estoy oyendo. Vean, por eso. Porque se mueven los sprinkles y no se ve tan limpio. ¿Ven? ¿Ven? Ahora voy a limpiar un poquito la charola de los sprinkles porque la fresa que sigue no lleva sprinkles. Siempre me regañan en los videos. Ya no me regañen. La que sigue es de chocolate. Voy a tomar mi fresa hermosa. Voy a hacer lo mismo. La voy a sumergir en chocolate igual. Recuerden, acuéstenla. Y hasta arriba de chocolate. Las angoloteadas. Y esta, ahora sí necesitamos una segunda sección. Esta sí la vamos a sumergir completamente en estos mini chocolate chips. En estos mini chocolate chips, ¿ok? Voy a hacer como un volcán al revés. O sea, como un orificio. Y literal la fresa la voy a poner ahí. Y esta sí la voy a cubrir de chocolate. Esta es una, uff, esta es de mis fresas favoritas. Una super duper chocolate covered strawberry. Le damos la zangoloteada. Y la colocamos. Si les faltaron partecitas con mini chocolate chips, la recubrimos. Y vean el tamaño de esa fresa. Me encanta esta técnica porque hace que la fresa se vea gigantesca. Me encanta. Y aparte, a la verdad, a mí me encanta esta fresa. Coméntame aquí abajo cuántas veces te he dicho me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Estas son las fresas que siempre hago en San Valentín. O sea, siempre. Y vuelan. Y ya que está toda enterrada, ahora sí la sacamos. Oigan, y no necesariamente tienen que ser mini chispas de chocolate. Si no encuentran mini chispas de chocolate, pueden ser peda trozos de Oreo, pueden ser trozos de chocolate, galleta. O sea, de todo. Hay que normalizar las texturas en la fresa. Hacemos una fresa con chacachaca, chilosa. La enterración, hacemos la enterración, la enterración. Siguiente fresa. ¡Ah! ¡Ah! ¡La fresa! La lavaremos otra vez. Oigan, es que era la fresa más grande. O sea, la estaba guardando para el último y se me cayó. No le pasó nada, está como nueva. No le pasó nada. Ya la lavamos. Y vean, o sea, no he vuelto a calentar el chocolate y sigue igual. Así es que ya saben, siempre su chocolate en un baño mariano. Tomamos la fresa y otra vez. Dip, dip, dip. Sango rotation. Y aquí yo tengo este mix de toffee con chocolate que me encanta. Esta es la fresa toffee. Estas, por cierto, las vamos a vender en la pastelería. Y ya que dejó de chorrear su chocolate y está un poquito durito, ¿por qué me espero que ya deje de chorrear? Porque cuando lo pongo con los toppings no se van a seguir cayendo. Se van a quedar. La vuelvo a acostar, así tal cual. Y le hacemos la enterración. No, esta fresa, chicos, está otro nivel porque está crujiente. Tiene chocolate y luego está un poquito saladita porque los toffee tienen poquita sal. Es un manjar. Vean, me encanta que quedan así gigantes. Esta no es tu ordinary fresa. Y hacemos lo mismo con las que nos faltan. Ahora sí, ya que terminaron de hacer sus fresas, ya las pueden manejar, ya se secaron, ya están perfectas. Yo tengo estas cajitas que es donde voy a vender mis fresas. Si tú no las vas a vender así, perfecto, los pones en un platito o las puedes poner en una cajita y se va a ver divino. Así es que aquí, mira, le voy a poner, tengo este pedazo de papel. Estos de hecho son antigrasa o antiadherente. Estos son los que usan para envolver las flores, pero a mí me gusta usarlos para las cajitas. Porque el papel de china, si suda un poquito, tira poquito jugo, la fresa se rompe el papel y es un desastre. Así es que a mí me gusta usar estos papeles, que están muy bonitos. Así es que vamos a abrir mi caja, voy a poner el papel y en estos capasillos voy a poner las fresas para que no se muevan. Y ahora voy a terminar mi caja con un listoncito. Con mucho amor para su ser querido. Ya tengo que dejar de cantar. Flowers, no sé ustedes, pero a mí me encantaría que me regalaran esta caja de fresas con chocolate. Es hermoso. O si tú las vas a regalar, es un detalle perfecto. O si las vas a vender, también es una súper idea que puedes explotar para este San Valentín. Solo que si las vas a vender, te sugiero que costes súper bien todo. Porque todo el año pasado subió. Subió así, skyrocketed. Está súper caro todo, así que costea muy bien. Porque si las das muy baratas, pues primero estás regalando el tiempo, tu trabajo, el ir por los ingredientes, el tiempo que estás invirtiendo en aprender cómo hacerlo. Y la verdad que no, no se vale. Es muy complicado estar en esto de la inflación con un negocio. Pero platícame tú aquí cómo le estás haciendo en tus negocios con la inflación. O cómo tú como cliente te estás adaptando a la inflación. Tú está más caro. Tú está más caro. Bueno, flowers, ya sabes, es el regalito perfecto para hacer este San Valentín. Para tu novio, para tu novia, para tu amigo, para tu mamá, para tu papá, a quien tú más quieras. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo y dejarme tu like y suscribirte para que seas oficialmente un flower. Pero ahora sí, los veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!